en el tiempo y que esperamos poder seguir manteniéndolo en el tiempo y bueno, realmente estamos obligadosos de mantenerlo que lamentablemente, bueno, hubo que partir ¿Viste una guiada antes de ir? Ah, sí, sí, no se perdió la oportunidad y estamos bien así que, bueno, simplemente también disculparle a Paula Otegi que no pudo venir, que es una de las expositoras pero posiblemente venga durante el tiempo de exposición de la muestra para hacer alguna visita y los dejo a ustedes con Valeria y Cecilia para que, bueno, hablen un poco de la obra y el proyecto y bueno, el espacio de ellos Muchas gracias Bueno, buenas noches Yo les voy a contar un poquito del proyecto La Niña Piensa que supongo que por ahí algunos ya lo conocen pero el proyecto es un proyecto que nace en el año 2006 en el Centro Cultural Borges es un proyecto que, digamos, forma parte del Borges y que fue gestado junto a Di Felipe Noé que es como el impulsor de este proyecto y tiene como objetivo poder mostrar el dibujo que se realiza en la Argentina o sea, darle un espacio y poner en valor el dibujo que es siempre como ha sido, como siempre por ahí o en los últimos años dejado de lado o no se le ha dado tanta importancia Entonces, Noé se pone en comunicación con el Borges y se arma en este proyecto que viene mes a mes montando y mostrando una muestra de un artista argentino o varias veces de dos o tres artistas argentinos Lo más importante fue siempre poner entonces el dibujo en primer plano poder mostrar diferentes maneras de dibujar porque lo que es interesante del proyecto es que muestra muchas maneras diferentes del dibujo o sea, muchas formas diferentes Entonces, ahí es muy abierto y muestra desde dibujo contemporáneo a dibujo más tradicional o sea, han expuesto desde artistas, ilustradores personas por ahí que trabajan el dibujo en la tridimensión es decir, tiene como una variedad y da la posibilidad de mostrarlo en sus diferentes expresiones o facetas al dibujo A Santa Fe y que sea retroactivo digamos, y que se siga viendo en distintos lugares Bueno, como decía Valeria digamos, el trabajo que se viene haciendo a través de la línea piensa reivindica mucho el trabajo sobre todo el trabajo lineal de dibujo es decir, en todas sus expresiones y justamente a lo largo de todas estas muestras que ustedes pueden haber visto durante estos años fueron viendo como a través de un elemento como es la línea se puede, digamos, ir desarrollando distintos discursos visuales es decir, ya Noé siempre habla digamos, de que las artes visuales tienen un lenguaje propio digamos, que va más allá de una narrativa literaria digamos, que es decir de qué están contando las figuritas sino como qué es lo que el gesto en sí digamos, la línea los elementos visuales van a ir contando y creo que, bueno a través de este tipo de muestras es como ponerlo justamente de ejemplo no, no, no no, no, no 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 no